Pues bueno a todos estamos aquí en un nuevo vídeo donde hablaremos sobre el pez telescopio que es un pez que tiene muchísimos nombres como por ejemplo pez japonés tiene unos cuidados bastante fáciles y ahora os voy a explicar cuáles son sus cuidados es un pez de agua fría, su temperatura media debería de estar en 16 grados lo que nos implica que no deberemos de tenerlo con calentador lo podemos tener por ejemplo en un acuario con varios peces de su misma especie siempre teniendo muchísimo cuidado de que no sean los demás agresivos no deberemos de juntarlo nunca con peces tropicales ya que o pasaría el mucho calor y moriría o los peces tropicales morirían de frío bueno hablando ahora sobre los cuidados que hay que tener con este pez hay que tener unos cuidados extremos con los objetos que colocamos en el acuario ya que al colocar ciertos objetos puntiagudos e incluso juguetes para decorar un poco el acuario puede que se corte los ojos o algo y puede ser muy peligroso para su salud incluso podría provocar la muerte del pez así que no colocaremos nada que no sea puntiagudo también les podemos poner plantas naturales o artificiales yo les recomendaría artificiales porque al poner plantas naturales se las comerá que también está bastante bien para su dieta ahora hablaremos sobre la dieta debe ser una dieta a base de pellets o escamas se puede dar por ejemplo verduras o algunos tipos de carnes siempre cortados en trozos muy pequeños que le quepan en la boca y un dato curioso de este pez es que tiene un estómago bastante grande así que puede comer bastante pero nunca sobrealimentarlo y siempre una vez a la semana hacer un ayuno un ayuno es que un día no coma por ejemplo si lo tenemos siempre dándole de comer a diario pues por ejemplo un domingo o un sábado no le damos de comer para que así su estómago se limpie totalmente y el pez pues esté más sano enfermedades en este pez las que lo suelen matar son la vejiga natatoria que es para evitar los tratamientos son justo lo que acabo de mencionar un día a la semana no darles de comer porque si todos los días damos de comer al final acabarán teniendo vejiga natatoria y lo que les hará es morir no tiene cura es muy difícil curar así que hay que tener bastante cuidado con eso luego lo que también deberemos de hacer para curar este tipo de peces de la vejiga natatoria será que ya he dicho no darles de comer una vez a la semana y así estarán súper sanos compañeros para estar con él el típico pez naranja el pez japonés dejaré ahora algunas fotos de especies que pueden estar con él y su nombre para que lo podáis comprar y también intentad poner los precios en euros y si tenéis alguna duda sobre este pez dejaré abajo mi correo electrónico o podéis comentar directamente en los comentarios para que yo resuelva la duda lo más rápido posible sobre estos peces y algo muy importante que hay que tener en el acuario de estos peces es un buen filtro o cabeza de poder depende de la parte en la que vivas para que estos peces ensucian bastante el agua y hay que tener un buen filtro siempre triple de veces que el acuario o sea si tenemos un acuario de 20 litros un filtro de 80 litros por hora o si tenemos un acuario de 100 litros uno de 400 litros por hora de manera que se limpie bastante el agua siempre pues bueno luego también la caravaca hay que poner en el acuario debería de ser piedras grandes de manera que no le quipan en la boca porque no suele ocurrir pero hay veces en que sí que se comen las piedras y eso pues no es muy bueno puede causar la muerte aunque no suele suceder y tener siempre el acuario con tapa porque suelen saltar del acuario estos peces y yo no recomendaría tenerlos en la típica pecera de bola siempre en un acuario a poder ser y si los tenemos pues darles el mejor cuidado posible y siempre compañeros a ver si esto igual es de su especie o que sean bastante pacíficos la reproducción de este pez es muy difícil por eso no la voy a explicar porque poquísimas personas lo van a hacer las que estén viendo este vídeo así que yo creo que por aquí dejaremos el vídeo de hoy sobre los cuidados del pez telescopio y en este vídeo quiero saludar a dos de mis compañeras de clase que son Paola y María que ya desde hace unos días me llevaban pidiendo que las saludara así que desde aquí un saludo a Paola y a María y no olvidéis dar like suscribiros al canal y muchísimas gracias